Historia 1. Um, estoy muy aburrido. Atención a todos los robloxianos. Se está instalando una nueva actualización. Actualización instalada. Oh, genial. ¿Pero para qué sirven? No lo sé. Pero de todos modos tengo que irme. Oh, está bien, adiós. Um, necesito averiguar para qué son. Quizás mi mejor amiga lo sepa. Déjame ver si está en línea. Ah, bien. Lo está. Le voy a mandar un mensaje. Hola, Isla. Necesito tu ayuda. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa ahora? Podrías empezar diciéndome de qué trata esta actualización. Está bien, básicamente. Isla le dice a Tori que las personas pueden dar parte de su vida. Y cuantos más, me gusta, tengas. Equivale a cuán más respetado eres. Ella debería intentar conseguir algunos, me gusta, antes que los demás. Así puede intentar mantenerse en la parte alta de la escala de, me gusta. Ok, gracias. Sabía que lo sabrías. Dicho esto, probablemente debería irme. Y tratar de conseguir algunos antes de que sea demasiado tarde. Tori nunca dijo que les pasó a las personas con pocos, me gusta. Pero por lo que parece, no suena muy bien. Creo que voy a unirme a Ragdoll. Y tratar de conseguir algunos, me gusta. Una semana después. Estoy bastante aburrida. Voy a jugar Ragdoll. Oh, mi novio también está jugando eso. Ha estado muy raro y distante conmigo últimamente. Así que me uniré a él. En Ragdoll. H.M., ¿dónde está? Oh, él está allá. Hola, amor. Oh, hola. Guau, ¿cómo tienes tantos? Me gusta. U.M., no lo sé. Supongo que a la gente simplemente le agrado. Bueno, sé que a mí definitivamente me gustas. Ja, ja. Cariño, ¿quién es ella? Cariño, ¿qué demonios? Oh, nadie, solo una amiga. ¿Solo una amiga? Por el amor de Dios, con él. He terminado contigo. Mierda. Un. ¿A dónde va? Voy a seguirlo. ¿Por qué estás llorando? Estoy bien. No es nada. Está bien, si estás segura. Cien por ciento. No está diciendo que es por mis dos me gustas. Guau, no tú. Amigo, ¿por qué estás hablando con mi chica? ¿Tu chica? Oh, pensé que yo era, o nadie, solo una amiga. Necesito salir de aquí. Cariño, solo. No llamarme, cariño. No soy tu bebé. Jay. ¿Amigo? Lo siento. No pude contenerme. Tori, por favor, déjame explicar. Está bien, tienes diez segundos. Ok, entonces en realidad estaba usando a esa chica que viste por sus robux. Y te iba a dar algunos de ellos. Una vez que los consiguiera, lo cual se supone que es hoy. Así que, no te enojes conmigo. Espera, ¿qué? ¿Solo la estabas usando? ¿Solo me estabas usando a mí? Eres un imbécil. Ay. Un. Oh, chico, ni siquiera lo pienses. No puedo creer que me dejé engañar por un traidor. Puedes despedirte de esos diez mil ahora. Dile adiós. Oye, eso es lo mío. No sé por qué te ríes. Porque estoy siendo seria. Me río de tu estupidez. Por si no lo sabías. Una vez que transfieres robux a otra persona, redoble de tambores, por favor. Oh, Dios, son tan aburridos. De todos modos, como iba diciendo. Una vez que se los das, no puedes recuperarlos. A menos que te los devuelvan. Lo cual no va a pasar. Sí, tienes razón. Eso sería el caso. Si en realidad te hubiera enviado los robux. Pero, por suerte, aún no lo hice. Espera, ¿qué quieres decir? Dijiste que lo enviaste esta mañana. Afortunadamente para mí, mi Wi-Fi estaba fallando. Y no se envió. Oh, Dios mío. Sí, chica. Genial. Salgamos de aquí. No se merece que estemos aquí. Sí, está bien. Pero primero, necesito hacer algo. Diez mil robux han sido añadidos a la cuenta de Tori. ¿Eh? ¿Qué en el país de Narnia? Chica, no me digas qué hiciste. Lo que creo que acabas de hacer. No, no te preocupes. Hice eso. Para disculparme. Lo siento, amigo. Pero viendo que tienes que estafar para conseguir tus robux. Me da la sensación de que. En realidad no tienes ninguno. Buen intento, sin embargo. Pero de todos modos, muchas gracias. De nada. Si no fuera por ti. Le habría dado mis robux a un idiota. Estoy justo aquí, ¿sabes? De todos modos, tengo que irme. Adiós. No. No tuve tiempo de agregarla como amiga. Parecía agradable. Entonces. ¿Entonces conseguiste los robux? Sí. Quiero decir, ¿por qué? Oh, nada, solo. Yo estaba. Además, hemos roto. Cariño, por favor. Terminado. Esa sale del servidor. Buah, probablemente estaba mintiendo de todos modos. Pero quiero esos robux. Tengo un plan. Punto de vista de Conner. Voy a enviarle un mensaje a mi amigo. Y ver si me ayudará. Oye, Aden. Necesito pedirte un favor. Yo, amigo, ¿qué pasa? Uf, ¿no lo recuerdas? ¿Ya me debes como tres? Sí, lo sé. Pero te prometo que no te arrepentirás. Está bien, de acuerdo. ¿Qué es? Necesito que hacks a alguien. ¿Un, por qué? Susurro. Está bien, está bien. ¿Cuál es su usuario? Es. Espera, ¿no es tu novia? Ok, ¿y qué estoy tomando? Bueno, puedes quedarte con lo que quieras. Pero yo quiero 10,000 robux. Seguro, te enviaré un mensaje cuando esté dentro. Gracias, amigo. Te debo una. Querrás decir cuatro. Sí, sí, lo sé, de todos modos. Adiós. No sé qué está tramando. Pero no me gusta. A la mañana siguiente. Punto de vista de Tori. ¿Estoy aburrida? Voy a jugar Daod. En Daod. Oh, Dios mío. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que tengo más de 20,000? ¿Me gusta? Hola, soy un gran fan. ¿De mí? Sí, de ti, tonto. ¿Un, por qué? ¿No lo sabes? ¿Lo estaría preguntando si lo supiera? Cierto, básicamente. Él le explica a Tori que hay un vídeo de su ruptura que se está volviendo viral en TikTok. Y todos lo están viendo. Tengo que irme. Adiós. Ella entra en TikTok. Y ve que el vídeo tiene más de 100,000 me gusta y 700 vistas. Oh, Dios mío. Wow. Madre mía. Wow. Pero espera. ¿Quién grabaría esto? No recuerdo a nadie más estando con nosotros en el juego. En realidad. Tori revisa el perfil del usuario. Que publicó el vídeo y ve. Reconozco este avatar de algún lado. El flashback. ¿Por qué estás llorando? Estoy bien. No es nada. Está bien si estás segura. 100%. Oh, Dios mío. Es el chico que conocí en el juego. Fue tan agradable. Así que supongo que se merece algo. Ella entra en Roblox. Y trata de darle al chico 1,000 Robux para agradecerle. Cuando nota que su saldo de Robux es cero. ¿Qué demonios? Anoche tenía 10,000. Y sé que no los gasté. Así que ¿a dónde se han ido? Ella revisa sus transacciones de Robux y... Ve que hizo una transferencia de Robux. A una cuenta llamada, e idan a las 10 y 37 de la noche anterior. ¿Me hackearon? Esto es tan injusto. Pero espera. ¿De dónde he escuchado el nombre Aiden antes? Oh, sí. ¿No es ese el chico que grabó mi ruptura? Este chico es tan confuso. ¿Por qué está en todas partes? Primero lo conozco en Ragdoll. Luego graba un video. Que me consigue muchos me gustas. Y luego me aquea. ¿Qué demonios? Necesito confrontarlo. Pero antes de tomar decisiones estúpidas. Necesito hablar con Isla. Hola Isla. ¿Estabas en el juego conmigo cuando rompí con Coner? No, lo siento. No pude unirme porque estabas en un servidor privado. ¿Estaba en un servidor privado? Eso significa que él no era solo un random. Y que estaba en la lista de amigos de Coner. O de la otra chica. Voy a revisar las listas de amigos de ambos para estar segura. Tori revisa la lista de amigos de Coner. Y descubre que Aidan está en su lista de amigos. ¿Qué está pasando? Voy a mandarle un mensaje a Aiden y preguntar. Tienes que darme algunas explicaciones. Eh, ¿qué quieres decir? ¿Quién eres? Literalmente me aqueaste. No te hagas el tonto. Oh sí, tú. Lo siento por haberte aqueado. ¿Lo sientes? Deja las tonterías y dime por qué lo hiciste. ¿Un Coner me lo pidió? ¿Coner hizo qué? Me pidió que te aqueara. Fue muy rápido, idiota. Oh, lo siento. Gracias por contármelo de Coner. Voy a confrontarlo ahora. Espera, por favor no hagas eso. ¿Por qué? Porque literalmente se enfurecerá. Si descubre que lo delaté. Parece que me importa. No puedo verte. No eres tan brillante, ¿verdad? Tori Cell del chat iba a confrontar a Coner. Está en línea. Así que me uniré a su juego. Tori se une al juego de Coner y lo confronta. Coner lo niega todo, pero Tori le muestra las pruebas. Coner sale del juego inmediatamente. Y va a chatear en privado con Aidan. Enojado con él por delatarlo. Guau, gracias, amigo. Fuiste y le contaste todo a Tori. Terminé de hacerte favores. Oh, Dios mío, eres tan egoísta. No. Si fuera egoísta, me habría quedado con los showbooks. ¿Qué tomé de tu cuenta? Pero en su lugar, se lo devolví a Tori. ¿Qué hiciste que...? Devuélvemelo ahora. Lo siento. No puedo. De todos modos. Adiós. Aidan ha bloqueado a Coner. Punto de vista de Tori. Un... Estoy tan enojada con Coner. Incluso intentó negarlo. Una nueva notificación de Roblox. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Una nueva notificación de Roblox. Diez mil Robux han sido transferidos a tu cuenta. ¿De Aiden? El final. Historia 2. Alex se acerca a un jugador. Hola, hermosa. ¿Te importa si me uno a ti? Claro. ¿Qué te trae por aquí? Solo buscando a alguien especial. Alguien como tú. Por cierto, eres absolutamente impresionante. ¿Te gustaría salir en una cita? Realmente no estoy buscando ese tipo de interacción. Oh, vamos. Dame una oportunidad. Soy la persona más encantadora. ¿Qué conocerás en este juego? Vamos al club de baile juntos. Lo siento. Pero solo quiero explorar el juego. Y divertirme. Oh, definitivamente te divertirás conmigo. Podríamos ser la pareja poderosa de este juego. Te compraré regalos. Te llevaré de viaje. Y te colmaré de atención. Solo di que sí. No. Estoy aquí para disfrutar del juego. Hacer amigos. Y pasar un buen rato. No estoy interesada en una relación. Bueno, te lo estás perdiendo. Soy lo mejor del juego y... Simplemente estás demasiado ciega para verlo. Lo que sea. Janet Zell del juego. Bueno, eso no salió como esperaba. Creo que no pudo manejar mi encanto irresistible. Su pérdida. Hay muchos peces en el mar para mí. Ja, ja, ja. Lana se une al juego. Hola, hermosa. ¿Me estás hablando a mí? ¿Puedo ayudarte en algo? Simplemente no pude resistir venir a hablar. Con la jugadora más atractiva de todo el juego. Esa eres tú, por cierto. Oh, por favor. Guárdalos a lagos. No estoy aquí para líneas cursis. ¿Por qué tan seria? Abracemos el romance. Disfruta del viaje. No estoy interesada en ser otra de tus conquistas. Estoy aquí para tener experiencias significativas. Como quieras. Pero solo para que sepas. Te estás perdiendo. Una oportunidad única en la vida conmigo. Soy la sensación del juego, chica. El jugador con el que todos quieren estar. ¿De verdad? Bueno, perdóname, señor Casanova. No me dejo influenciar por tu reputación. Me voy de aquí. La nacell del juego. ¿Y tú, guapa? ¿Quieres conocer a alguien? ¿Un tipo guapo, encantador y divertido? No estoy buscando nada romántico en este momento. Ah, no te preocupes por eso. Yo tampoco soy de los que se atan. Disfrutemos de nuestro tiempo juntos. ¿Quién sabe? Tal vez descubramos una chispa en el camino. Buah. No hay resentimientos, cariño. Seguiré buscando a alguien. Que esté abierto a las posibilidades. Es solo un rechazo. No es gran cosa. Creo que es hora de desatar mis verdaderas habilidades. Déjame revisar mi cuaderno. Con mis frases perfectas. Alex saca su cuaderno. Bueno, están tan perfectamente elaboradas. Para conquistar a cualquiera que se cruce en mi camino. Con mis palabras encantadoras. Nadie puede resistirse a caer por mí. Tengo el aspecto, el estilo. Y la confianza para ganar corazones por doquier. Todo se trata de números, bebé. Imaginación de Alex. Te amamos, Alex. Soy el maestro del amor en este juego. ¿Cuántas más parejas virtuales tenga? Más poderoso y deseable me vuelvo. Al final del día. Mi harén virtual estará completo. Vamos a ver. ¿Tienes nombre o puedo llamarte mía? Solo si prometes. Ser delicado con mi corazón, Alex. ¿Y qué tal esta? ¿Tu papá es panadero? Porque eres un dulce pastel. Bueno, mi papá podría no ser panadero. Pero te aseguro que... Soy el dulce más delicioso, jaja. Que jamás encontrarás. Fin de la imaginación de Alex. Disculpa, ¿te llamas Google? Porque tienes todo. Lo que he estado buscando. Puede que no tenga todas las respuestas. Pero una cosa que sé con certeza es que... Eres hermosa. Chica, ¿eres una maga? Porque cada vez que te miro, todos los demás desaparecen de mi pantalla de juego. Debo admitir... Que estoy muy curiosa por ver qué tipo de trucos... Tienes bajo la manga. Pero dime... ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O debería pasar de nuevo? Con la transformación de mi avatar. El amor a primera vista es solo el comienzo. Pero si pasas de nuevo... Podría enamorarme perdidamente de ti al instante. Tu papá seguramente debe ser un desarrollador de juegos. Porque eres una obra de arte. Muy suave. Pero... ¿Puedes manejar esta? Si fueras una fruta. Serías una piña. Y juntos podríamos hacer un paraíso tropical. En este mundo virtual. Oh, definitivamente estoy lista. Para crear nuestro propio pequeño paraíso juntos. Pero dime... ¿Tienes un mapa? Porque acabo de perderme en tu belleza. Y me encantaría que fueras mi guía en este juego. ¿Sabes cómo seguir el ritmo? Ja, ja, ja. Es divertido conocer a alguien. Que disfruta de las frases cursis como yo. ¿Cursis? Sí, solo me gusta jugar. Con frases cursis para reírme. ¿Te imaginas que existan personas? ¿Qué creen que una chica? ¿Podría enamorarse realmente de estas líneas tontas? ¿O sí, exactamente? Yo estaba un poco... Divirtiéndome también. ¿Quién sabía que las líneas cursis podrían ser tan entretenidas? Es raro encontrar a alguien que... Aprecie el lado tonto de las cosas. Soy Alex, por cierto. Mucho gusto, Alex. Soy Aria. ¿Quieres unirte a mi grupo? Quiero seguir con las líneas cursis contigo. ¿Quieres unirte a mi grupo? Absolutamente, ja, ja. Aria, nunca me quedo sin frases cursis. Genial. ¿Vamos a jugar? Sí. Wow. Ella pensó que solo estaba bromeando con esas líneas. Pero quise decir cada palabra. Supongo que el amor no siempre llega como lo esperamos. Tal vez no se trata de encontrar a alguien... que caiga con cada línea. sino más bien de encontrar a alguien... que comparta el mismo sentido de diversión y aventura. Alguien con quien puedas reírte incluso. Si es a costa tuya. Alex, ¿vienes? En camino. El final. Historia 3. Karina, Karina. Uf, ¿qué quieres, estúpido niño molesto? Cállate, niño tonto. Solo quería decir que hoy es mi cumpleaños. ¿Y qué debería hacer? ¿No me conseguiste nada? Mira, sé que eres mi feo hermano. Pero eso no significa que tenga que comprarte cosas o ser amable. Solo desearía tener una hermana que me quiera. Ah, deja de hacerme perder el tiempo porque... Voy a unirme a mis amigos en Misterio de Asesinato 2. ¿Puedo unirme, por favor? No, me avergonzarás. Por favor, por favor. No, me avergonzarás. Por favor, hermana. Vete. ¿Cómo pudiste decir eso, hermanita? Déjame en paz. Karina se une a sus amigos. Pua, odio mi vida. Es mi cumpleaños y ni siquiera por un día intenta ser amable. Ni siquiera me importa. Si celebro o no mi cumpleaños o recibo regalos. Solo quiero que mi hermana quiera quererme. Y eso sería suficiente para mí. Michael se une al chat. Hola, Jack. Oh, hola, Michael. Quiero decir, hola, Michael. Oh, ¿por qué sonabas como un niño antes? Eh, es porque... Mira, Michael, la verdad es que soy un niño. Y nunca te lo dije. Porque pensé que te burlarías de mí. Espera, ¿qué? Está bien, no tienes que ser mi amigo más. No tengo palabras. Michael, estoy pasando por muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Bueno, es mi cumpleaños, sí. ¿Es tu cumpleaños? Sí. Oh, Dios mío, Jack. Lo siento mucho, lo olvidé. Está bien. Feliz cumpleaños. Bueno, nadie me había dicho eso nunca. Gracias. ¿Qué quieres decir con que nadie? Bueno, quiero decir que mi hermana Karina nunca en su vida ha sido amable conmigo. Espera, me estás diciendo. ¿Qué tu hermana nunca ha sido amable contigo, como nunca? Sí, así es, y siempre me intimida y me dice que me muera. Oh, Dios mío. Y nunca me deja unirme a ella. Cuando está con sus amigos. Dios, deberías hacer algo. ¿Cómo qué? Bueno, como es tu día. Sí. Mi regalo para ti es que. Puedo vengarme por todas las cosas que ella te ha dicho. Espera, ¿en serio? Sí, y puedo hacer que se arrepienta de cada palabra que te ha dicho. Espera, pero no vas a hacerle nada malo, ¿verdad? Porque amo a mi hermana, pase lo que pase. Por supuesto que no. Solo le voy a dar una lección. Está bien, ¿cuál es el plan? El plan es que nos uniremos a ella. Y trataré de hacerme su amigo, y luego. ¿Y luego qué? Ya verás. Oh, que está bien. Oh, Dios mío, chicos, ¿adivinen qué? ¿Qué? Tengo novio. Todos gritan. Oh, Dios mío, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Jack. Es un nombre tan sexy. Lo sé, ¿verdad? Espera. ¿Qué? ¿Dijiste que su nombre era Jack? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces o algo? Eh, claro que no, jaja. Pero, ¿puedes decirme su usuario? Sabía que ustedes estaban saliendo. Bueno, cálmate. Egu, ¿por qué saldría con mi hermano? No, qué diablos. Gena, eso es tan raro. Está bien, te juzgué demasiado rápido, lo siento. Está bien, pero de todos modos, ¿cuál es su usuario? Su usuario es Jack9. Maldición, ese es mi feo y apestoso hermano. Solo quería preguntar por qué. Pensé que lo conocía. Oh, está bien. Raro. De todos modos, hoy es el cumpleaños de Jack, chicos. Todos gritan de nuevo. Oh, Dios mío. ¿Qué le vas a regalar? Aún no lo sé. No deberías regalarle nada. Eh, ¿por qué? Bueno, ustedes apenas se conocen. Pero realmente lo amo. Es literalmente un niño. ¿Sabes que está saliendo con un niño? Espera, ¿puedes agregarlo a este grupo? Es una gran idea, claro. Gena añade a Jack al grupo de chat. Maldición. Hola, Gena. Oh, hola. ¿Por qué tu voz sonó como la de un niño? Oh, tuve un cambio de voz. Sí, un cambio de voz. Oh, está bien. Bueno, solo encontré esa palabra. Ja, ja. ¿Por qué mi hermana Karina es amiga de ellos? Chicos, sé que sueno como un niño. Ella se lo va a decir a todos. Eh, ¿por qué? Bueno, es porque él es un niño. Michael se une al chat. Hola, chicos. Oh, lo siento, olvidé presentarme. Soy amigo de Jack. Bueno, él es tan guapo. Oh, ¿en serio? Sí, me enteré de que ustedes están saliendo, ¿verdad? Sí, lo estamos. Qué lindo. De todos modos, soy mago. Oh, yo soy Gena. Yo soy Mandy. Yo soy Karina. Y yo soy Jack. Nombres geniales, chicos. ¿Quieren hacer revelaciones de cara? No, quiero decir, sí. Un, claro. Claro. Está bien, Karina, tú primero. ¿Y yo? Sí, tú. Está bien, por favor no me odien, chicos. Hermosa. Linda chica. Guau. Gracias, chicos. Iré yo ahora. Este soy yo. Oh, Dios mío, eres tan guapo. Apuesto. Bien, bro. Guapo, supongo. Gracias. Está bien, chicos, esta soy yo. Mi mejor amiga. Guau. Caliente. Ah, gracias, chicos. Está bien, Jack, es tu turno. Yo, yo. No, ¿quién más, ratón feo? No seas grosera con mi bebé. Oh, lo siento. Solo tú lo dijiste. Está bien. Chicos, eh, podría Mandy ir primero. Mientras encuentro una buena foto mía. Guau, lo que sea, tienes nueve años de todos modos. Claro, bebé. Oh, vale, claro. Vale, chicos, esta soy yo. Hermosa. Guau, todas sois tan guapas. Gracias. No puedo mostrar mi verdadera foto porque soy un niño. Encuentran una foto en Google. Vale, chicos, este soy yo. Tan guapo, cariño, oh, Dios mío. Ni siquiera es él. Muchas gracias, chicos. Ahora que hemos hecho las revelaciones de cara, ¿cuáles son vuestras edades? Tengo 16. Tengo 15. Tengo 16. Tengo 17. Yo también tengo 16. No es cierto, eres un niño feo, apestoso y con pinta de rata. Qué bien, chicos. Tenemos casi la misma edad. Michael. Sí. ¿Puedo hablar contigo en privado? Claro. Entonces, Karina, ¿qué querías decirme? Mira, no sé cómo decir esto, pero me gustas. El plan está funcionando. ¿Te gusto? Sí, realmente me gustas. Bueno, eh, Karina, tú también me gustas. Sí, vamos a estar juntos. Eh, claro. Oh, Dios mío, estoy tan feliz. Además, eres tan guapo. Gracias. Ahora volvamos y digámosles que estamos juntos. Claro, cariño. Finalmente, ¿qué os ha llevado tanto tiempo? Bueno, Michael, ¿quieres decirlo tú? ¿Decir qué? Vale, chicos, Michael y yo ahora estamos juntos. Todos gritan. No puede ser, en serio. Estoy tan feliz por vosotros. Esto no puede ser. Todos celebran. De todos modos, chicos, ¿sabéis qué día es hoy? El día en que deberías morir. Cariño, es tu día. Sí. Feliz cumpleaños, cariño. Feliz cumpleaños. Oh, gracias, chicos. Entonces, ¿me habéis comprado algo? Bueno, cariño, sobre eso. ¿Por qué iba a comprarte algo? Literalmente acabáis de conoceros. Karina. Está bien, no tenías que darme nada. Porque tu amor es suficiente para mí. Cariño, quiero darte 10.000 Robux. ¿10.000? Vaya, es mucho. No tienes que hacer eso. Sí, Jenna, es demasiado para un niño como él. Oh, cariño, está bien, cualquier cosa por ti. Y, Karina, solo estás celosa. Celosa, Jack, ¿podemos hablar en privado? Eh, vale. Entonces, ¿qué quieres, hermana? Eh, no me llames así. Oh, lo siento. Guaj, ¿por qué estás saliendo con mis amigos? Estás rompiendo tu pobre amistad. Y eres tan feo y molesto. Bueno, no quería que eso pasara. Escucha, mocoso. No quiero que sepan que eres mi hermano. Y por eso no he dicho nada. ¿Y si me vuelves a molestar? Te voy a exponer como un niño de nueve años, ¿entendido? No, por favor, no hagas eso. Entonces sigue lo que te digo, mocoso feo. Ella es tan mala. Chicos, ¿qué os ha llevado tanto tiempo? Oh, nada. Solo estábamos charlando sobre algo, ¿verdad, Jack? Oh, sí, hermana, lo estábamos. Te dije que no me llames así. Eh, ¿qué pasa, cariño? Oh, tuvo un cambio de voz. ¿Verdad, Jack? ¿Sabéis qué? Voy a decirles la verdad a todos. Escuchad todos. La verdad es que soy un niño, y no soy quien pensabais que era. Y debéis saber que Karina es mi hermana. ¿Estoy saliendo con un niño? Sí, lo estás, lamentablemente. Jack, no puedo creerlo. Mirad, chicos, no os lo dije. Porque pensé que os burlaríais de mí. Creo que tiene razón. Está bien, Jack, podemos estar juntos. Pero aún me encantaría que todos pudiéramos ser amigos. ¿En serio? Estoy de acuerdo. Eh, ¿estáis locos? Eh, no. Y Karina, no quiero ser amiga tuya nunca más. Sí, yo tampoco. ¿Qué? Esto es todo tu culpa, estúpido niño. Cariño, ¿sigues conmigo? Claro, cariño, pero sigo siendo amigo de ellos. Te quiero. Eh, de todos modos, Karina, ¿puedo hablar con ellos en privado? Eh, claro. Entonces, chicos, solo para que lo sepáis, en realidad no estoy con ella. ¿Qué? ¿En serio? Oh, sí, y todo este tiempo ni siquiera me gustaba. ¿Qué quieres decir? Así que Jack y yo estábamos planeando vengarnos de todo. Lo que ella ha hecho, y todavía no lo hemos hecho. Y voy a seguir pidiéndole Robux. Y cosas hasta que se dé cuenta. Y espero que eso le dé una lección. Jaja, esa es buena. Jaja. De todos modos, no sé por qué me odia tanto. No es mi culpa ser quien soy. Qué mal. No le hagas caso. No puedo creer que hayáis sido amigos de alguien así. Sí, ¿verdad? Esperad, chicos. Cuando dijimos que ya no queríamos ser su amiga. Sí. Podemos decirle que lo sentimos sí. Que queremos ser amigos de ella, no de verdad. Y así podemos vengarnos. ¿Qué os parece? Me gusta tu idea. Suena genial. Vale. Volvamos y dígamoselo. Hola, Karina. ¿Qué queréis? Todos queremos pediros perdón. Decid, mamá. Mamá. Oh, Dios mío, ¿lo habéis oído? Creo que sí. Estaba hablando contigo, Jack. Oh. ¿Podéis echarlo, por favor? Claro. Espera, ¿qué? Está bien. Jack es expulsado del grupo de chat. Finalmente. Lo sé, ¿verdad? Ja, ja, ja. Karina, cariño. Sí, amor. ¿De verdad me amas? ¿Qué tipo de pregunta es esa, cariño? Por supuesto que sí. Haré cualquier cosa por ti. Vale. Y, cariño, ¿puedes prestarme todos tus Robux? ¿Todos? Quiero decir, ¿eh? ¿Por qué? Es para algo para ti. ¿En serio? Por supuesto, cariño, ¿puedo tenerlos ahora? Ja, ja, es tan tonta. Claro, cariño. Por cierto, ¿cuántos tienes? Tengo 273,000. ¿Por qué? Guau, eso es mucho Robux, cariño. Ja, ja, lo sé. De todos modos, ¿puedo dártelos ahora? Claro, pero un segundo. ¿Puedo hablar con ellos en privado? ¿En privado? ¿Por qué? Es algo importante. Oh, vale. No tardes mucho. Vale, ¿qué querías decir? Eh, chicos, quiero cambiar un poco el plan. ¿Qué quieres decir? Vale, así que lo único que estamos haciendo es darle una lección. ¿Y los Robux que le voy a quitar? No me los voy a quedar. Vale, ¿entonces qué vas a hacer con ellos? Bueno, obviamente, se los voy a devolver. Pero eso será solo después de que aprenda la lección. Sobre cómo ser amable con su hermano pequeño. Oh, vale. Y además, ¿qué hará? ¿Cuándo se entere de que en realidad no está saliendo con ella? Oh, eh. Eso será un poco doloroso para ella. Pero le explicaré la razón. Oh, vale. Ahora volvamos. Hola, cariño. Hola. ¿Puedo tener los Robux ahora? Claro. Karina le da 273.000 Robux a Michael. Muchas gracias, cariño. No hay de qué. Además, Karina, necesito decirte algo. ¿Qué es, cariño? Yo, yo nunca te he querido. Jaja, deja las bromas, cariño. ¿De qué estás hablando? No estoy bromeando en absoluto. Jack, tu hermano, es mi amigo y planeamos que todo esto sucediera. No lo entiendo. Mira, lo organizamos todo. Sí, y no fuimos realmente tus amigos todo este tiempo. Puaj, no puedo creerlo. Y no podemos creer que intimides a tu hermanito y le digas que se muera. Bueno, ¿qué queréis que haga? Queremos que le pidas perdón a Jack. Y seas la mejor hermana que puedas ser. Eso es. Sí, debes hacerlo. Sí, lo harás. Vale, entonces. Ahora ve a hablar con Jack. Hola, Jack. Oh, hola, Karina. Mira, sé que algunas de las cosas que te he dicho realmente te hicieron sentir mal. Y lo siento de verdad, de todo corazón. Espera, ¿de verdad me pides perdón? Sí, así es. Y voy a intentar ser la mejor hermana de todas. Oh, Dios mío, sí. Te quiero, hermana. Yo también te quiero. Ahora, ¿quieres contarles lo que pasó? Sí. Hola, chicos, ya volví. Entonces, Jack, ¿qué te ha dicho? Muestran la grabación. ¿Me grabaste? Sí, pero tenía que hacerlo para tener pruebas. Oh, vale. Guau, Karina, de verdad lo dijiste de corazón. Estoy orgulloso de ti, Karina. Yo también. Gracias, chicos. Ahora, ¿puedo recuperar mis Robux? Claro. Muchas gracias. Por cierto, ¿puedo hablar contigo en privado, Jack? Claro, hermanita. Mira, sois tan tontos. Ja, ja. ¿Qué intentas decir, hermanita? Os engañé a ti y a ellos. Espera, ¿me quieres, hermanita? No hagas esto. Bueno, ya está hecho. Deja de llorar. Siempre grito y siempre lo haré. Voy a decirles lo que realmente hiciste. Ja, ja. Como si tuvieras pruebas. Oh, no. Me olvidé de grabar esto. Bueno, aún así me creerán. ¿De verdad lo crees? Sí. Eso pensé. Ahora, volvamos. Buah, ojalá mamá y papá estuvieran vivos. Me alegro de que no lo estén. ¿Cómo puedes decir eso? Oh, Dios mío. Otra vez no. Voy a volver. Escuchad todos. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Os han engañado. ¿Engañados por quién? Karina. Perdona, ¿qué? Estoy tan confundido. ¿Qué está pasando? Karina me engañó a mí y a todos vosotros todo este tiempo. Karina, ¿es esto cierto? Eh, hola, por supuesto que no. Quiero decir, él no tiene pruebas. No, ella está mintiendo. Cuando le devolviste los Robux, me mandó un mensaje privado y dijo que nos había engañado a todos. Ya no sé a quién creer. Crédme a mí. Juro por la memoria de nuestros padres que ella está mintiendo. Vale, te creo, Karina. Yo también. Espera, ¿qué? Mira, Jack, no quiero ser grosero ni nada. Pero simplemente ya no quiero ser amigo tuyo. Porque eres un niño. Todos somos adolescentes. Jaja, es verdad. Ahora, vete antes de que te eche yo mismo. Guau, no puedo creerlo, chicos. Ni siquiera necesito amigos. Jack Say del grupo de chat. Unas horas después. Oh, Dios mío. No puedo creer que todo esto fue un sueño. Karina, Karina. Buenos días, Jack. Oh, Karina, tuve el peor sueño de mi vida. Oh, no. Hermana, ¿me quieres? Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Explica todo el sueño. Oh, Dios mío. Fue un sueño horrible, ¿verdad? Sí, hermanita. Pero me alegra que solo haya sido un sueño. Jaja, eso es cierto. De todos modos, ¿quieres jugar un poco a Misterio de Asesinato 2? Eh, vale. Espera un segundo. Mi mejor amiga acaba de enviarme un mensaje. Michael dijo que te va a eliminar como amigo, Jack. ¿Y sabes por qué? No puedo creer que mentiste diciendo que Karina te intimidaba. Espera, ¿no fue solo un sueño? Le envía un mensaje de vuelta a Michael. Oh, Jack, solo ignóralo. Karina, no sé si estaba soñando o no. Quizás estaba soñando, o quizás no. Esa, esa fue la misma risa que tenías en mi sueño. ¿Qué? Continuará.